La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Bien, muchas gracias señoras y señores Entonces, una vez más y después de tantísimo tiempo, es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes esta velada de zarzuela, que ya teníamos muchas ganas. En esta ocasión no tengo por menos que agradecer a la colaboración de este coro del Colegio de Ingenieros que está hoy con nosotros, bajo la dirección de mi buen amigo Paco García. Les quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Tenemos igualmente siempre la gran fortuna para defensa de nuestro buen hacer aragonés, de la defensa del folclore y reivindicación de esa riqueza tan diversa, al gran grupo de baile, el Grupo Folclórico de Aragón. También para ellos un fuerte aplauso, por favor. Aplausos. Como no puede ser de otra manera, vamos a terminar con una de las obras cumbre del género lírico dentro de la ópera, aunque no de la zarzuela. Pero la pluma del maestro Bretón dejó su impronta del folclore aragonés en ese momento de la gran J de la Dolores. Hemos escuchado maravillosamente esta plegaria a la Virgen del Pilar. Pues cómo no, estamos en Zaragoza. Y también Gigantes y Cabezudos es el retrato de la historia de nuestras gentes, de sus avatares y de sus sentimientos. Fíjense, mi dedicatoria de hoy, dedicada a la Virgen del Pilar, dedicada a esa obra de amor que es el comedor social del Carmen, como ya les han dicho, el amor a los demás es el que nos mueve y nosotros colaboramos con lo que sabemos hacer, con la música y con la zarzuela. También agradecer a todos los profesores que están sentados aquí, que componen hoy esta orquesta y a los cuales para mí es un honor el poder tenerlos en mi humilde dirección y ver cómo el futuro de la música a buen seguro está en buenas manos. Un aplauso para ellos. Por supuesto, por supuesto, como no, a mis compañeros ya de hace 22 años del Teatro Olírico de Zaragoza, los cuales hoy les voy a pedir que no hace falta, porque lo van a sentir igual que yo, un permiso muy especial, porque esta plegaria que acaban de oír a la Virgen del Pilar, Dios te salve María, de Gigantes y Cabezudos, hoy adquiere una significación especial, porque quien la ha cantado, la ha vibrado y sentido como quizá nunca en su vida lo haya hecho. Yo le quiero agradecer que hoy haya venido aquí, porque hace tres, cuatro días acaba de perder a su esposo, a lo más grande de su vida. Y Elisa Rodríguez hoy nos ha brindado la mejor salve, su mejor salve. Él ha recibido la oración porque lo que él quería siempre es que Elisa cantase, y hoy ya está aquí cantando. De manera y modo que es lo mejor que has podido hacer, Elisa. Y ya sin más...